hay algo, hay algo, Gonza ojo con Santander, se viene Gonzalo Petit si, ya calienta Petit, Federico Santander viene a hablar por el médico Arzuaga la santa loco Tulbovich y ya mandó calentar a Gonzalo Petit no va a seguir el paraguayo en cancha a ver, a ver, es tiro libre para Peñalor es un tiro libre, ideal para Leonardo Fernández porque frontal, ya se relame se relame Leo Fernández para pegarle a esa pelota es una oportunidad única podríamos decir en este momento para el número 8 y para Peñalor le va a pegar Leo Fernández Manotas Mejías sobre el palo izquierdo 0 a 0, 32 minutos superamos el minuto 32 yo diría que es el momento más importante de este primer tiempo porque le va a pegar Leo Fernández se viene, se viene por parte de Leo Fernández y la oportunidad para gritar el primero del clásico hay 1, 2, 3, 4 hombres en la barrera cuenta los pasos Esteban Ostojich Fernández con las manos en la cintura todavía apoyado en el palo izquierdo Manotas Mejía ahí hablan hay muchos jugadores muchos jugadores en el medio algo le dice Lucas Hernández al oído de Leo Fernández ahora sí Ostojich le dice dónde colocarse a los futbolistas de Nacional y también de Peñalor es es a unos 25 metros no más es a unos 25 metros no más el palo izquierdo de Mejía es una invitación son 5 hombres en la barrera ahora sí toma distancia Ostojich para darle la orden a Leo Fernández que tiene una mirada de francotirador viene de una doble barrera le va a pegar Leo Fernández en el arco a esta vejiga viene Leo gool 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 unебro gool bejiá ni siquiera se tiró sabia Leo Fernández de que era su gol sabia de la oportunidad del minuto 34 Peñalor tiene Leo Fernando Fernández al jugador quizás más importante del fútbol uruguayo con una pegada única se infla el pecho Los Peñaroles En esta tarde del domingo Con una pegada y un gol Maravilloso soñado Del número 8 Leonardo Fernández En mayúscula Que zurra que tenés Leo Es impresionante como le entra la pelota Mejía creyó que iba afuera El arquero nacional pensó que la pelota Cuando iba a caer, iba a pasar por arriba el travesaño Cayó como una tromba Como un misil Se vino a pique para meterse en el ángulo E inflar la red del arco del Amsterdam Que bien le pegó Leo Fernández Que manera de entrarle al balón Que vuelo magnífico de esa pelota Un vuelo extraordinario Si el arquero nacional pensó que iba afuera Yo creo que este gol Es imposible que no sea considerado Como el gol del campeonato Porque es en una final, es en un clásico Golazo, pero golazo Leo Fernández Vamos que vamos Revelo quedó para Pereira, Pereira para Petit Golazo Golazo ¡Golazo de la nacional Petit! El pase se robó malo Jeremia Le abrió el pie Gonzalo Petit Para un gol fantástico El gol del pibe Está resoneada ¡Pibe! ¡Qué bueno lo de Petit! Eh, sinvergüenza el pibe Sinvergüenza bandido Para hacer eso en un clásico Para empatarlo en el momento crucial Uno a uno Gonzalo Petit Y el gol que da el sello No tengas la menor duda De bienvenida ¡Sí! Esto es un estreno, eh Esto es un estreno Pasarán los años No sé cómo seguirá la carrera De Gonzalo Petit Pero le va a contar a su nieto El día que debuté en un clásico Hice un golazo La pudrí en el ángulo La empecé yo en la jugada Le podrá decir a los nietos La empecé yo Le vendí el pase a mi compañero La fui a buscar La esperé en la media luna Y la clavé en el ángulo ¡Qué golazo que acabás de hacer, Petit! Para dar crédito Aquellos que desde las inferiores dicen Este pibe tiene calidad ¡Mamita! Calidad le sobra Tremendo gol de Gonzalo Petit Para el empate clásico Vamos que vamos El fútbol país El fútbol que jugó con la ventaja No la pudo mantanar No la pudo mantanar Aguerre hizo lo suyo Esa es la realidad Mejía no tuvo una en el partido Mejía no tuvo una Porque Peñarol El chino que fue al arco fue gol Claro Porque el otro fue de Hernández Y se fue sobre el par derecho Y no hubo mucho más Nacional tuvo quizás Inmediatamente el gol de Fernández Un tiro cruzado que pasa cerca Y en el segundo tiempo Aguerre fue la figura de Peñarol Que evita dos goles Dos goles Dos remates Uno de Castro El otro de Zavala Y el último no lo pudo evitar La tercera fue la vencida Para Nacional Frente a un Peñarol Que es como lo acaba de establecer Peñarol jugó al contragolpe A tratar de aprovechar los espacios Que Nacional le iba a entregar La desesperación De ir a buscar la igualdad Le regaló espacio Pero no lo supo utilizar el Carbonero Seamos bien justos en esto En la primera mitad Manejó mejor la pelota Peñarol La segunda la manejó Nacional Tomó la iniciativa Con la iniciativa Además Estuvo Más aciertos En lo que tiene que ver Con la En la progresión En base al dominio De la pelota Y hay una virtud Fenomenal De Coates En darle al equipo Potencia ofensiva Con sus pases Coates fue el que mejor lanzó A su compañero Y después Petit Se trajo una joyita Una joyita Se trajo al centenario Gonzalo Petit Este pibe de 17 años Hay que debutar en un clásico Con 17 años Y meterte el gol Que se metió Realmente increíble Nos regalaron dos golazos Capaz que el partido No fue lo mejor Dos golazos El de Leo Fernández La gran zurda Del fútbol uruguayo Un bombazo al ángulo En el mismo arco En el mismo ángulo Petit de derecha La pudrió El clásico El clásico en los 90 Esos dos goles Las atajadas de Aguirre Y Coates La confirmación de que Coates Eleva El nivel La jerarquía nacional A ver En lo previo Uno pensaba O piensa Que En los penales de Gía Como ya pasó en el verdadero No puede ser decisivo Aguirre demostrado En el partido Demostrado En el clásico Tener Una Buena presencia Tener una buena presencia Claro Entre uno y otro Mejía parece ser especialista Pero tiene personalidad Ahora puede pasar cualquier cosa Fabián Ahora habrá un fetejo Habrá una vuelta Habrá una copa Para los dos equipos Para los técnicos Al final fue empate Los 90 empates Para la estadística Será igualdad Seguramente De un lado y el otro Lo celebrarán como Como triunfo Le ganamos un clásico Mada Aunque no es lo que ocurrió En los 90 reglamentarios No termina entregando Ningún castigo Si el clásico No termina entregando nada Ningún dolor de cabeza Bueno Lo que dice Eduard Que Lazarte Y Airre Se dan la mano Prey de los penales Claro Ahí se abrazan Mirá Y ahí lo veo Ahí lo veo Ahí lo veo Claro Está bien Eso está bárbaro Airre fue fusivo Lazarte Tuvo un mano a mano Con Mejía Tuvo un mano a mano Con Mejía Y Conde ahora Importante Y Coco Conde ahora Y al Profe también Claro Si Y a Guerre Que también Hace los suyos Van con él Personalidad tiene a Guerre A veces exagera un poco Hace un poquito de su show Ese Es un arquero extrovertido Podríamos decir Bueno Se van a tirar los penales Sobre la Amsterdam Se van a tirar Los penales Sobre la Amsterdam Uno a uno Y a quien comienza pateando Y va a comenzar pateando Peñarol Va A rematar Leonardo Fernández Por lo menos Es el que Había empezado La caminata Si Me parece que Fernández El que comienza A rematar Se viene al comienzo De la decisión Por penales Aparece Leo Fernández Mano a mano Con Manota Mejía Los penales Se tiran Sobre el arco De la tribuna Amsterdam Se define El torneo Intermedio Se define el clásico Que en los 90 Empataron Uno a uno Se va a venir El comienzo Habla Ostojich Con Mejía Y también Con Washington Aguirre Se viene La oportunidad De los penales La gente La gente Ya no está En las butacas Sentado Tranquilo No Ya no Ya no Porque El cierre del clásico Fue apasionante Realmente Realmente Apasionante Y todavía Está la definición Para penales Que bárbaro Cuando Votaron en sacar El alargue Como si supieran Que íbamos a los penales Como si supieran Va a venirse Leo Fernández Le va Sí, eso es verdad Eso es verdad Se viene Leo Fernández En el arco Manotas Mejía En el arco Manotas Mejía Leo Fernández Va a comenzar A patear Se viene Leo Fernández Manos en la cintura Manotas Mejía En el arco De Tricolor Le va A dar la orden Ostojich El primer penales Para Pergueron Le va a pegar Leo Le va a pegar Leo La orden Viene Leo Por arriba Por arriba Por arriba El travesario Lo erró Pergueron Lo erró Leo Fernández Qué injusto es a veces El fútbol Hizo un golazo En los 90 Y acá Le va el remate Y va por lenta No me cambia nada Lo que pienso Leo Fernández Porque le haya pegado La chapa No me cambia Ni un centímetro Es un jugador espectacular Tiene una pegada Plíndida Le quiso dar con todo Se afirma mucho Y la tiró por encima Al travesario Nada más que eso Penales han derrado Todo Messi Suárez Pelé Maradona Le va a pegar Polenta Le va a pegar Diego Polenta En el arco Washington Aguirre Polenta le va a pegar Fuerte al medio ¿No? La orden Vio Tojich Viene Polenta Aguirre Aguirre Hizo todo lo contrario Cruzado A media altura A media altura No fue fuerte Aguirre Sigue Sigue siendo Una figura clásica Largero de Peñarol Y ahora Le va a pegar Guzmán Guzmán Delazo Gol De Peñarol Guzmán Fuerte Voló Mejía Y ahora Pasa Peñarol Uno a cero Lo remata bien Mejía Vuela Pero no puede Llegar a esa pelota Y Peñarol En el segundo penal Empieza a ponerse En ventaja Mira quién va a batear Mayre Petit Mayre Petit Sinvergüenza Va Gonzalo Petit En el arco Aguirre En el arco Aguirre Para empatar Lo nacional Ya convirtió Guzmán El segundo El segundo penal Para el conjunto Tricolor Le va a pegar Petit Viene la orden Aparece Petit Sinvergüenza Bandido Torrante Uno a uno El pibe Que bien lo pateó Sabián Que bien lo pateó Contra el palo Derecho Aguirre Hace la lógica Porque los derechos Suelen tirar El balón Al palo izquierdo Del arquero Aguirre hace la lógica Vuela Pero la vuelta Entra Pegadita Al caño Derecho Besando La red del costado Para empatar La definición Por penales Le va a pegar Rigo Sosa El tercer penal Le va a pegar Rigo Sosa Olivera No, Olivera 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 Le va a pedirse El tercer penal En el arco Mejía Le va a pegar La orden De Ostojiche Viene Tirado Gol Gol Para el galón Maxibeliano Olivera No, Sosa 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 Son iguales Y entre uno Y otro El remate Bien colocado Pasa Peñarol En el tercer penal Dos goles Contra uno Vivo Sosa Elige el mismo palo Que había elegido Petit Y el arquero nacional En este caso Mejía También hace lo mismo Que había hecho Guasito La Guerre Buena ejecución Bien colocado Así es imposible Pero va bien alto Pegado Un caño Perfecta La definición De Sosa Y acá Le va a pegar Mauricio Pereira Tercer penal Por el conjunto Tricolor Le va a pegar Mauricio Dos a uno Peñarol Nacional Para empatarlo Viene Mauricio Peñarol Ola Peñarol Nacional Empatando Peñarol Dos a dos Aguerra Un lado Mauricio Al otro Cambian la dirección Los dos El arquero Elige Ir hacia la derecha Pereira Elige Rematarlo A la zona Que deja Descubierta Aguerre Nacional Iguala En la definición Por penales ¿Quién va? Rossi Va Rossi Cuarto penal Le va a pegar Nicolás Rossi Dos a dos El comienzo Fue De De marrar Para ambos El cuarto penal Para Peñarol Le va a pegar Rossi En el arco Manotas Mejía Todavía no ha podido Manotas Mejía Tener La posibilidad De tapar Uno de los penales Viene Rossi Viene Rossi Va Rossi Mejía Mejía Todavía no había tenido La oportunidad Me cerró la boca Y que bien voló Suave A media altura El arquero Vuela Hacia el lugar Que viene la pelota Y es definición Y es gol Y acaba Jeremia Recova El cuarto penal En el paro nacional Y por primera vez Pasar a ganar En el clásico Aguirre Ya tapó Uno Mejía Ya tapó Uno Acá viene Jeremia Recova Le pegará Con Como el padre En la definición Por penales Le dio un beso A la pelota Jeremia Ahí Osohich Algo le dice Aguirre Acá tiene La posibilidad Nacional De pasar 3 a 2 A falta Del quinto penal Para ambos Es el cuarto penal Le va a pegar Jeremia Recova Viene de pierna Derecha Jeremia Reco Gol Gol Si tapa Mejía Nacional Se queda Con la copa Y el clásico Fuerte Yo te diría Casi al medio Un poquitito Un poquitito Para la derecha Aguirre Vuela Para el otro lado Y Nacional Pasa adelante No perdona En este caso Jeremia Recova Se afirmó con todo Y después lo festejó Con todo Viene el último penal ¿Quién le pega? En Peñarol ¿Va a Guerre? ¿Va a ir a Guerre? ¿Va a ir a Guerre? ¿Va a ir a Guerre? Con el último penal Sí ¿Va a ir a Guerre? ¿Va a ir a Guerre? El último penal De Peñarol Es para Washington A Guerre Era el arco Es de Amarotas Mejía Si lo tapa Mejía Lo era Erra a Guerre Nacional Se queda con la copa Y el clásico Si convierte Washington a Guerre Que fue figura En la tarde Del domingo Del Estadio Centenario Nacional Tendrá la última Posibilidad Con un penal Que será el quinto Acá Primera instancia Va a Guerre Frente a Mejía Va a pegarle A Guerre Mejía En el arco La orden Viene A Guerre Gol No le pega bien Porque le salió Hasta mordido Para mí Y acá va Alexis Castro Mejía se quedó parado Esperando que fuera Al medio Un bombazo Y después Cuando quiera reaccionar Ya era tarde Por más que el remate No fue Muy fuerte Fue bastante Débil Ya estaba jugado Del arqueo nacional Y además fue Para el pie Del apoyo No podía moverse A Guerre Iguala Y Castro Tiene la posibilidad De darle la victoria nacional Si convierte Alexis Castro Nacional Se queda con el clásico Si ataja a Guerre Tendremos Un pico a pico Se va a venir En la orden De Ostokich De pie requiere Del argentino Viene Castro Va a venirse Castro A Guerre El arco Castro ¡No erró! ¡No erró! ¡No erró! Por encima Por encima Del travesario Nos vamos Al uno Por uno Nos vamos El pico a pico Va Coelho Hizo exactamente Lo mismo que Leo Fernández Pierna izquierda Se acomodó Le entra fuerte Le quiere tirar Al medio del arco Le pasa por arriba Del travesario Le dio vida a Peñanol Erró Y ahora es mano a mano Va Coelho Le va a pegar Leonardo Coelho Mejía En el arco Qué responsabilidad Para Coelho Le va a pegar El brasileño Coelho No es larga La carrera Te diría Que es corta Le va a pegar Coelho Mejía en el arco Mejía en el arco Golazo Qué golazo de Coelho Que golazo de Coelho Señorial La manera Que tiró Coelho Si va y no convierte Olozano Lozano Si Lozano no convierte Ahora el que se lleva El clásico Es Peñanol Sí, sí, sí Qué bien Lozano Coelho Es brasileño La colocó como brasileño No como zaguero Le pegó como si fuese el 10 de Peñanol Le va a pegar Charly Lozano A Guerre En el arco Si tapa A Guerre Oerra Lozano Lo gana Peñanol Si convierte Lozano Vamos Uno más Para cada lado Le va a pegar Lozano A Guerre En el arco Le va a pegar Charly Lozano En el arco A Guerre Lozano Golazo Golazo La manera Fortísima De rematar Y luego para festejar Y ahora va Damián García Para Peñanol Eso es lo mismo De Fremira Recova Bombazo Y celebración Con la misma fuerza Con la misma potencia Bueno Y va otro penal más Y se va incrementando La tensión Va Damián García Cada uno que va ahora En esa carrera Hacia la pelota La pelota es Más chiquita El arco es más chiquito El arquero se hace más grande Y la mochila En los hombros ¿Sabes cuánto pesa? Sí Es el octavo penal El octavo penal Para Peñanol Damián García Le va a pegar Damián García Manotas Mejía En el arco Que tapó uno A Guerre el otro Y después Dos envíos Por encima Que raro Le va a pegar Damián García En el arco Manotas Mejía Estamos en pico a pico Va Damián García En el arco Gol para Menio Manotas Va García Manotas Gol García Gol García Gol García Muy bien cruzando Y ahora sí Valpibes Y Germo López Bien pateado Otra vez Eligiendo el palo Izquierdo Mejía Y Damián García Lo ejecutó Al igual que Cuelo No tan alto No tan angulado Pero entra Sobre el otro Costado Para poner otra vez A Peleola En ventaja Hay penal Que debe convertir Nacional Si tapa A Guerre Se lo lleva Peñarol El clásico Ahí García Lo toca el pibe Ahí García Damián García Lo toca el pibe Claro Los dos son Pibes también Pero tiene un recorrido Damián En el arco Washington A Guerre Guillermo López Va El juvenil Para Empatar nuevamente La serie Le va a pegar Guillermo López En el arco Washington A Guerre Va a dar la orden Otto Hitch Si tapa Guerre Gana Peñarol El clásico Va a venirse Guillermo López De miralo Al pibe La picó Guillermo López Se jugó La ropa Aguirre Lo que hizo Guillermo López La verdad Si yo en el juego Del relato Le digo a Petit Sinvergüenza Bandido Este es una torrante Ah Que manera de presentarte Al gran público ¿No? Teniendo una chance Teniendo esta oportunidad Lo pateó Re contra crack Y con aquellos Bien puestos ¿No? Le va a pegar El noveno penal Ahora si Maximiliano Oliveira Es el noveno penal Para Peñarol En el arco Mejía Las pelotas Todas El palo derecho Que ha tirado Peñarol Los convirtió Viene Oliveira Por el palo No va por encima El travesaño Peña el travesaño Pero falla Los zurdos fallaron La pierna izquierda Son los que han fallado Y ahora Coates Tiene la gran oportunidad De darle En su primer partido De regreso Es una copa nacional Y acá viene Coates Y lo convierte Nacional Se queda ahora Con el clásico En el arco aguerre Viene Coates En el arco aguerre Viene Coates ¡Pero el palo! ¡Pero el palo! ¡No le pegó bien Coates! ¡No le pegó bien Coates! ¡Es increíble! Y ahora va Javier Méndez ¡No! ¡Es tremendo lo que estamos Viendo! ¡No le pega bien Coates! Se tiraba bien De todos modos aguerre Y ahora Valdésimo penal En la definición Por penal Le va a pegar Javier Méndez Y después En el nacional Le queda Mejía Porque claro Los dos están con 10 Y los dos están con 10 Yo no sé Si la llega a tocar aguerre Cuando pegan el palo Entre uno y otro Javier Méndez Le va a pegar Y luego es Mejía Javier Méndez Se toma distancia En el arco Manotas Mejía Le va a pegar Viene Javier Méndez En el arco Mejía La orden del árbitro Le va a pegar Javier Méndez ¡BOL! Y ahora Ve de convertir Nacional Le va a pegar Báez Le va a pegar Báez Si el argentino No convierte Peñarol Ahora se lleva El clásico Es como un Tulla y mía De manera permanente Permanente Ahí va Báez Ahí va Báez Dos arqueros Han sido figuras Yo creo que Si en su momento Fue una tarde De Mejía Hoy fue la tarde De aguerra Hoy fue la tarde De aguerra Quizás ahora Se convierta Aún más En la tarde De aguerra Le va a pegar Báez Le va a pegar Báez Debe convertir Si no gana Peñarol Va el argentino Que tremenda La manera Que le pegó El argentino Y ahora Quedó como Duritativo Que bárbaro Y ahora Va Mayada 6 a 6 Es el undécimo Penal Si imagín No No veo Y tienen que volver Si no Le va a pegar Mayada 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 y Mejía Mano a mano Mayada y Mejía Mayada primero Y luego va a tener Que ir Mejía También Le va a pegar Mayada En el arco El paramedio Mejía Que tapó uno Le va a pegar Mayada Va La orden Mayada Por encima Al techo Del arco Fuerte Se volcó Mejía Y ahora Si el paramedio No convierte Se lleva Peñarón La victoria Si no Volvemos a empezar Si no Volvemos a empezar Le va a pegar El paramedio Mejía En el arco Washington Agarre 7 a 6 Ahí se está Ahí se está La definición Pro penales Maravilloso Maravilloso Le va a pegar Manotas Mejía La orden Viene Viene el panameño Le dice aguantar Tomó la carrera Mejía Le dice aguantar Viene Aguerre va Viene Ahí se coloca Aguerre Nuevamente La orden Viene el panameño Otra vez Otra vez Y hay que empezar Otra vez Y va Leo Fernández Que tendrá su revancha Y luego Polenta Va a tener su revancha También Pocas veces Se da esto Pocas veces Se da esto Pocas veces Se da esto Va Leo Fernández Que en la definición De hace un ratito Lo erró Y ahora va Leo otra vez Agarra la pelota Le da un beso Menos más que no va a largar ¿No? ¿Te imaginas? Vamos hasta mañana Es tremendo 7-7 7-7 Que pocas veces Se da esto Va a venirse Leo Fernández Manotas Mejía En el arco La revancha Para Leo La revancha Para el número 8 Viene Leo Fernández Otra vez Lo mismo Otra vez Lo mismo Por encima Y va Polenta Otra vez Por encima El travesanio Y va Polenta La verdad Pocas veces He visto Y no sé Si hay algún caso De algún jugador Que haya dado Dos penales En una tanda En una tanda De penales Porque nunca pasa Que se repita Y además Que erran los dos penales Si La verdad Que no se da nunca Elba Aparte exactamente Igual Lo patea igual O sea La misma Es el replay Volve para Hicieron para atrás La vida Estamos en Matrix Estamos en Matrix Y nos pusieron para atrás Y nos repitieron la jugada Y acaba Polenta Si lo convierte Gana Nacional Polenta y su revancha Polenta Gol Gol Diego Polenta Le da la victoria clásica Le da la victoria clásica nacional sobre Peñarol, una definición por penales increíble, una definición por penales increíble poca vez he visto, poca vez he visto, esa es la realidad con una vuelta que tiraron absolutamente todos y algo que nunca se da, que un mismo jugador repita en una definición por penales y Marre como le ocurrió a Leo, que es un gol extraordinario, 2-90 y Polenta le da la victoria nacional en la definición por penales hay que acordarse del pibe Petit, que en el momento más complicado le tocó entrar ante la visión del paraguayo Santander, en las variantes de ese lanzarte cuando entraba Pereira, cuando estaba Castro, cuando estaban los jugadores de experiencia nacional termina con Petit le da un gol en el empate en el momento quizás más importante del clásico la instancia brava se lo dio Petit, los penales le regalaron ambos un show esa es la realidad, el show de los penales 40 le da la victoria clásica nacional, se queda con la copa del intermedio pero nunca pudo ganar la copa del intermedio eso no es lo importante lo importante es el clásico y el que se lo llevó en esta tarde es la nacional en la definición por penales es un triunfo y ese triunfo es para alegría del tricolor queda claro, no terminaban más de patear penales parecía que íbamos a quedarnos un par de horas más dentro del estadio centenario primer tiempo de Peñarol, segundo tiempo de Nacional Petit, recuerden pero viene a este pibe Gonzalo Petit jamás se va a olvidar de la vida el golazo que hizo fue el clásico de los golazos, el clásico de los penales hasta de alguna maravilla en el penal como la del pibe López, como la de Baez fue el clásico de Aguerre que tuvo dos atajadas espectaculares en los 90 minutos fue el clásico para que la Sarte trabaje tranquilo para que siga construyendo este nacional al que le cambió la cara él le cambió la cara al Nacional, lo hizo más aguerrido para marcar lo hizo más combativo a la hora de trabajar la pelota en la mitad de la cancha y cuando metió mano para que el equipo tuviese otra cosa ¿sabés quién le cambió el perfil al encuentro? Sebastián Coate, fichaje estelar de Nacional jerarquía absoluta, el Coate en el fondo ganando todas las pelotas aéreas y metiendo tres asistencias para los delanteros ganó el clásico Nacional en los penales es otra vez campeón del intermedio pero lo más positivo para el tricolor además de petejar la victoria en una final frente al tradicional de todas las horas es que el equipo creció y todavía falta gente porque llegue a esta desplantel y todavía falta otro fichaje clase A otro fichaje clase A como lo es el diente López